Me encontraste, no podía perder la oportunidad de la oferta 2x50 espija de carne solo aquí en Tarugusha. Lo voy a hacer yo mismo con ingredientes caseros hecho en casa. Y no te olvides que solamente los martes la oferta 2x50 espija de carne. Y lo que me encanta de las fijas de carne es lo delgado y crocante de la masa.